Los diputados cancelan la comparecencia de Julián Ricalde Magaña, secretario de Desarrollo Social programada a las 10 de la mañana de este lunes, 9 de octubre, y aún no hay fecha para cuando la 15ª legislatura del Congreso local reanude la reunión. No dan razón del por qué se suspendió la comparecencia programada por la Comisión de Desarrollo Social en la 15ª legislatura. Sin embargo, se dice que la decisión fue tomada luego del enfrentamiento a golpes que se registró la mañana del domingo entre el titular de la Cedeso y el senador por Quintana Roo, Félix González Canto. Julián Ricalde fue citado inicialmente para comparecer a fin de ampliar la información en torno a la glosa del primer informe del gobernador Carlos Joaquín González, pero ante el enfrentamiento a golpes con el exgobernador Félix González, en el marco de las celebraciones del aniversario 43 de la conversión de Quintana Roo a entidad federativa, se determinó posponerlo hasta nuevo aviso. Para Notivisión, Rosy Dorado.